Hola, en este vídeo voy a mostrar qué configuración utilizo en la aplicación AMIRROR PLUS para que funcione de la siguiente manera. Una advertencia, debemos tener root para que la aplicación sea totalmente funcional y poder utilizar el táctil de la pantalla y tener la pantalla completa. Importante, lo primero es tener Android Auto como fuente de sonido, si no, no se van a escuchar las aplicaciones de terceros. Bien, voy a abrir a Mirror Plus y como podéis ver, el teléfono, si no tenemos huella dactilar, podemos desbloquearlo desde la pantalla. Acceder hasta el panel semitransparente con las aplicaciones o a las aplicaciones directamente desde el enlace directo que podemos crear. Bien, voy a abrir por ejemplo Chrome para que podáis ver que podemos utilizar sin problemas el teclado y funciona pantalla completa. Vamos a ir a mi página web. Ahí está. Como veis, funciona perfectamente el táctil. Voy a abrir también una aplicación muy interesante para ver televisión como es Vision TV que disponemos en los canales de todos los canales de todos los países del mundo. Como digo, para poder escuchar el sonido, veremos de tener como fuente de sonido Android Auto. Podéis ver que funciona perfectamente aunque tenga el teléfono en la posición vertical. Eso es debido a los ajustes que ha realizado en la aplicación y que a continuación paso a mostraros. Si voy al menú de aplicaciones podéis ver que dispongo de todas las aplicaciones de terceros. Bien, muy importante. Para que funcionen las aplicaciones de terceros debemos tener Android Auto 2.9 en nuestro teléfono y la versión de servicios de Google 12.2.21 o inferior. En las superiores Google ha bloqueado estas aplicaciones. Muy importante. Ser root para poder aprovechar la aplicación y también para instalar Titanic Backup y en el menú de actualizaciones del Market deshabilitar la actualización de Android Auto como veis y la de los servicios de Google. Así evitamos que se actualicen y poder seguir utilizando las aplicaciones. También, como digo, ser root para poder aprovechar la aplicación y tener el táctil y la pantalla completa. Le damos permisos a Mirror Plus. Esta es la configuración. 255, Scream Rotation Force, 90 grados y activamos el ajuste de ratio de enfocus para que la pantalla sea completa. También tenemos la opción de generar unos accesos directos o como lo tengo ahora para que aparezca desplazando desde la izquierda. Ok, eso es todo. Un saludo. ¡Gracias! . —